Hola buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy ven aquí a hablaros de un tema que me tenía ganas de hacer, ¿vale? Y es sobre el harén. El harén es un concepto que en el anime se utiliza mucho, no para todos los animes, pero la gran mayoría sí Consiste en un grupo de chicas más de tres chicas que están alrededor y aman, ¿vale? Aman, lo quieren, lo abrasan, viven con él sobre un chico ¿vale? He sacado de esto, he sacado una clasificación de ocho chicas distintas, ya que en un harén no hay dos iguales, ¿vale? Hay varios tipos de chicas, ¿vale? Lo voy a leer un poco porque lo tengo aquí mejor detallado, más que expresándome yo, porque lo escribí aquí y me gustó más como me ha quedado escrito, ¿verdad? Así que lo voy a leer. En primer lugar está la Sundere, ¿vale? Por lo general, o casi siempre, es la primera en unirse a la harén, ¿vale? Son las primeras en unirse a la harén. Cuando conocen al protagonista, ya sea que le cayó bien o que le caiga mal, normalmente suelen unirse a la harén. Y también suelen ser las que más tardan las que con el tiempo, con mucho tiempo, decir, con la taja comido tres temporadas del anime, suelen declararse al protagonista. Protagonista me refiero al chico que es el centro de la harén, ¿vale? Vale. En el segundo puesto, perdón, en el segundo lugar tenemos la que se une después de una pelea. Vale. Esta es la mayoría de las veces, o casi siempre, esta chica es la que llega al grupo a conocer al protagonista, siempre va a sobrada, que es la muy fuerte, es la que más es, va a siempre sobrar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que al final tienen un conflicto tanto ella como el protagonista. Y gane el protagonista o pierda, ella se enamora de todas maneras de él y se unirá a su vez a la harén. En algunos anime ocurre de que es la enemiga del protagonista o del grupo de protagonistas que va a ir a, es la enemiga y después de derrotarla, pues, se queda sola y se une al protagonista. Que es lo que pasa casi, casi en la mayoría de los animes. Tercer lugar, la tímida. Vale. La tímida, no hay mucho que decir, es la, normalmente suele ser la más chitada, la más fuerte, pero por su timidez siempre va diciendo perdón, disculpa, ay, lo he hecho sin querer, no utiliza apenas sus técnicas. ¿Por qué? Porque es muy tímida. ¿Qué ocurre? Cuando va conociendo el protagonista, el protagonista le va dando más conciencia sobre sí misma y va ayudándole y tal y todo tipo de cosas. ¿Qué ocurre? Que al final ella se va, se está enamorando inconscientemente del protagonista. O sea, que al final se enamore, según eso de él. Y al final esa chica tímida pierde su, su vergüenza y todo ese tipo de cosas. También, normalmente la tímida, no en todos los anime, pero casi todos, suelen tener una gran, gran personalidad, ¿vale? Quien sea veterano de mi canal, se dará cuenta porque digo gran personalidad. Cuarto lugar, la loli. ¿Vale? Es una loli. A ver, la loli tiene que estar en la arena, sí o sí, es como el álbum, es que es una, es la clave, ¿vale? Hay una arena, tiene que ver una loli. Si no hay loli, no hay arena. ¿Está claro, no? Las loli no toques mucho que decir, son de por sí flipantes, ¿vale? Son sorprendentes, no hay mucho que decir de las loli. Y nada, nada, solo es. Según el anime, varía su estilo de más amable, más simpática, más ingráfica, más... más tímida y demás. En quinto lugar, la avanzada. ¿Vale? ¿Qué es la avanzada? Esta es la típica chica que se suele meter en la cama por la noche del protagonista, siempre está pegada al protagonista en plan ordenándole su personalidad, su plan de derecha a izquierda, animándose al otro. Es la más pervertida de todos, ¿vale? Es la más pervertida. En el sexto lugar, tenemos a lo que odia el protagonista, pero en verdad lo aman, ¿vale? Es un poco ahí. Esta es la que más asco le tiene el protagonista. Más le odias, más le dice cosas, más le pega, más asco, no lo puede ni ver. Pero en cambio, en verdad lo aman, ¿sabes? Y también cuando el protagonista le hable y tal, pues ella normalmente suele ponerse roja, o le cuando le tocas suele roja, le entra mucho pero menos. Séptimo lugar, tenemos a las rubias. Igual que en las loli, tiene que estar las rubias. Es que tiene que estar, ¿vale? Normalmente las rubias son rubias, no hay mucho que decir. Además, si en un anime es más fuerte o menos, también, si en un anime influye si le ponen tonta o no. Pero casi todos los haren es tontas, las rubias son tontas. Es casi todos los haren del anime, ¿eh? ¿Vale? Cuidado, no me peguen. En, 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 ¿verdad? En el octavo lugar, las waifus. Vale, estas son, las waifus se refieren a esas chicas que no se enojan, no se enfadan, siempre está de acuerdo al protagonista, no se molesta por nada, ese tipo de chicas, ¿vale? Es decir, las que tienen pocos sentimientos, que demuestran pocos sentimientos, no, bueno, mejor dicho, que demuestran pocos opiniones, sus emociones, perdón. Uy, he hecho opiniones, qué bien, me he dormido. Sus emociones, lo demuestran muy poco. Y, normalmente, cuando esto se pone en serio, se pone en la cuesta y se pone en serio a la plaza, vamos a reventar la vida a todo el mundo, son las más poderosas y las más fuertes de toda el, la clasificación, de todo el anime. Bueno, esto ha sido todo, la clasificación de las ocho típicas chicas que son en las velos arenes, en el aren. Ya hay más variedad, no se, yo no conozco más variedad, a lo mejor hay menos de ocho, ¿vale?, en un aren normal, porque a lo mejor hay en una que tienen dos cosas de la clasificación. Bueno, no me importa. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado, dadle un gran like, dejadme en los comentarios que opináis sobre el vídeo, para decir que no ha faltado tal, o tiene que no ha añadido tal a otra persona, ese tipo de cosas, ¿vale? Compartidlas para que todo el mundo me vea, me vea el calito, ni la cara de su normal, y las puestas me van a caer todas. Y ya está, nada más que decir, ¿no?, no, no tengo más que nada que decir, también tengo que decir que me toco tela, y que hace una calor flipante, y acabo echando a buscarlo ahí. Bueno, eso ha sido todo, nos vemos en el siguiente viernes, y adiós. Adiós.